Dana Paola pospone su gira por problemas de salud. Nuevamente es tendencia Dana Paola, pero en esta ocasión no por sus grandes éxitos musicales, sino porque hace unos días dio un comunicado en sus redes sociales donde expresó que ha estado pasando por momentos de ansiedad y depresión que la obligan a posponer sus próximos eventos. La cantante mexicana se ha dejado ver muy vulnerable en sus plataformas digitales, donde confesó la difícil situación que ha estado viviendo estos últimos días, pues confesó que su ansiedad y depresión la limitan a realizar sus actividades. La intérprete de Oye Pablo dio a conocer que próximamente tendría un concierto el 22 de octubre del presente año en Salsódromo de Boca del Río en Veracruz, el cual tuvo que cancelar y posponer para el 26 de noviembre. Esto debido a que se encuentra con problemas emocionales y un poco frustrada por los preparativos de su próxima gira musical. La estrella se quiso mostrar transparente y compartió un comunicado expresando que padece de ansiedad, ya que se ha enfocado en buscar que sus presentaciones sean perfectas, pues quiere brindarles a todos sus seguidores un show con una gran calidad, además de que últimamente han salido a la luz heridas del pasado que le han provocado lágrimas. Fue así como en ese mismo comunicado mencionó que el llorar no es sinónimo de debilidad y que es mejor curar el alma lo antes posible para poder estar bien emocionalmente. Además, agregó que el sanar es importante para uno, pues deben de dejar que esas heridas salgan para que no afecte en un futuro. La artista terminó con una frase motivadora para sus fans, llorar ayuda a limpiar el alma. Por último, la intérprete de Caprichosa hizo resaltar que el equipo con el que está trabajando son muy profesionales y que por este motivo quiere dar un buen espectáculo. Y es que recordemos que hace unos meses lanzó su gira donde podemos ver que asistirá a múltiples estados de la república. Cabe mencionar que el éxito que ha recobrado la artista ha sido bastante importante, pues desde su corta edad ha estado en el mundo artístico, participando y protagonizando novelas mexicanas, las cuales en su momento algunas de ellas fueron muy reconocidas a nivel internacional. Además, algo que ha caracterizado a la joven cantante es su sencillez, honestidad, transparencia y profesionalismo que tiene en esta industria. Es por eso que al dar su comunicado, miles y miles de fanáticos se hicieron presentes mostrando su apoyo mediante mensajes positivos. Esperemos que se recupere pronto para poder volver a verla como la Dana Paola tan sonriente que siempre ha sido. Le deseamos lo mejor. En todas partes, Ponte Exa.